Hola, bienvenidos a Ancomo. En este vídeo os vamos a enseñar cómo hacer un paracaídas de juguete como éste. Vale, lo que vamos a necesitar es una bolsa de plástico, unas tijeras, una cuerda, vale, en este caso yo voy a usar esta lana, un muñeco, vale, que será el personaje que caerá con el paracaídas y yo aquí voy a usar una agrapadora, vale, para poder fijar la cuerda a la bolsa de plástico. Vale, lo primero que tenemos que hacer es recortar un cuadrado de esta bolsa de plástico. Vamos a hacer uno. Una vez tenemos la bolsa de plástico recortada lo que vamos a hacer es cortar dos trozos de hilo que vayan de una esquina a la otra del cuadrado que hemos cortado. Vale, para hacerlo hacemos así y volvemos a tirar para atrás. Entonces cortaremos aquí, en esta punta. Vale, una vez cortado igualamos y vamos a cortar al final. Vale, ya tenemos dos cuerdas cortadas aquí. ¿Estas cuerdas qué harán? Estas cuerdas serán las que irán así en diagonal y aquí irá el muñeco con otras dos cuerdas. De tal manera que cuando caiga esto hará del paracaídas y esto las cuerdas que sostienen al muñeco con el paracaídas. Vale, ahora luego os voy a enseñar cómo lo vamos a fijar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a crearle un arnés a nuestro amigo, ¿vale? El malo de Shrek. Lo que vamos a hacer es cortar un trozo como este de cuerda. Igual un poco la distancia. Y en este caso, como vemos, aquí él tiene unos bracitos. Voy a hacerle como un arnés pasándole por aquí detrás y luego al final cortando. Vamos a pasarle por aquí por la cabeza. Volver a pasar por debajo los brazos. Otra vez por la espalda. Un poco esto como vosotros tengáis el muñeco, ¿vale? De la mejor manera que queráis. Y finalmente voy a hacer un nudo aquí detrás, ¿vale? Para fijarlo. Un doble nudo, sencillito, no hace falta nada más. Ya tenemos aquí al amigo bien atado. Y ahora lo único que faltará es alargar la cuerda y cortar más o menos a medio palmo. De esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es hacer también aquí un doble nudo. Y que nos quede este aro de aquí. Si queremos podemos cortar este trozo de cuerda sobrante. Y ya está. Vale, ahora ya tenemos el muñeco preparado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es colocar las cuerdas transversales así. Para hacerlo yo lo que voy a hacer es un nudo en los extremos, en cada uno de los extremos de la cuerda. Para que tenga un tope esta cuerda. Vale, vemos aquí como tiene el nudo. Y vamos a hacerlo con el resto. Vale, ya tenemos las cuatro puntas de los hilos con un nudo. ¿Esto por qué lo he hecho? Porque como yo voy a grapar, lo que voy a hacer es doblar... Aquí lo podréis ver. Doblar aquí el plástico y graparlo. Y voy a grapar, a poner un par de grapas encima del nudo y el plástico. ¿Vale? Esto lo podemos hacer con varias cosas, con pegamento, con ciencia adhesiva, como vosotros creáis y preferís. Lo primero que vamos a hacer es clavar uno de los extremos. Vamos a ponerle un par de grapas por extremo, de tal manera que quede sujeto. Primero vamos a poner una cuerda y luego el mismo extremo de la otra cuerda. Y ahora veréis por qué. Vamos a ponerle un par de grapas por el centro del muñeco. Vale, tenemos el otro. ¿Por qué hemos hecho primero estos dos? Porque ahora lo que vamos a hacer es pasar las dos cuerdas por el centro del muñeco. De tal manera que siempre cuando caiga quedará abajo. Y ahora vamos a cruzar las cuerdas que teníamos aquí y agraparlas en el otro extremo de la bolsa de plástico. Y lo mismo en este extremo. Vale, y como vemos, así nos quedará el paracaídas del muñeco. Una vez lo tenemos hecho ya podemos ir a jugar con él. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta cómo lo vamos a doblar. Para doblarlo tenemos que hacerlo de forma sencilla para que el paracaídas una vez esté en el aire se pueda abrir bien. También es más fácil de doblarlo. Doblamos por la mitad. El muñeco ahora lo vamos a dejar aquí fuera. Doblamos por la mitad. Vamos doblando así que las cuerdas queden siempre en este lado. Podemos doblar así. Y luego finalmente sin hacer ningún nudo. Es importante que no hagáis ningún nudo porque si lo lanzáis y el paracaídas no se puede abrir, entonces no funcionará. Ponemos así y lo único que tenemos que hacer es lanzar el muñeco y veremos cómo queda. Vamos a ver cómo va a volar. Ya tenemos nuestro muñeco con el paracaídas en la espalda y ahora vamos a probar cómo funciona. Si quisieras que el muñeco aguante más rato en el cielo, volando, podéis poner una bolsa más grande o poner un muñeco más pequeñito. Tiene que tener un poco de peso ya que si no el viento se lo llevará mucho. Así que yo recomendaría más una bolsa grande con un muñeco muy poco pesado. Vale, vamos a probarlo. Gracias. 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 Gracias.